Proyecto de modernización de la Línea 1 del Tren Ligero, Citeur, Guadalajara. Esta modernización le brindará a los ciudadanos tecnología de última generación, mayor seguridad y calidad en el servicio. Se construirá un centro de control de vanguardia, con sistemas de gestión de tráfico para el manejo de los trenes en la Línea 1, de gestión de energía en Línea 1 y Línea 2, y monitoreo de las estaciones a través del circuito cerrado de televisión. Antes, operaciones que impactaban la seguridad como el cambio de vías, lo hacía un trabajador manualmente. Ahora, todo se realizará a través de sistemas automáticos que garantizan la coordinación de los elementos de vía, brindando confort y seguridad a los usuarios. Además, se previenen eventos no deseados, como descarrilamientos, accidentes o daños a la infraestructura. Se construirán en la Línea 1 cuatro salas técnicas con enclavamientos electrónicos que se comunicarán con las dos líneas y los sistemas de energía, lo cual automatizará las operaciones y señalizaciones de las líneas y trenes. Las líneas estarán cubiertas con sistemas de señalización que serán controlados por los enclavamientos y el centro de control con la ayuda del sistema de gestión SCADA Energía. Se instalará circuito cerrado de televisión para monitorear las subestaciones, asegurando que personas no autorizadas no tengan acceso a este cuarto y equipos. Para lograr lo anterior, se están excavando zanjas e instalando ductería en los 16.5 kilómetros que conforman la Línea 1 y los 8 kilómetros de la Línea 2. Se ha invertido en sistemas y se instalarán equipos y sensores. Además, se construirá el centro de mando y las salas técnicas de los enclavamientos. Esto modernizará la Línea 1, enlace Línea 1 con Línea 2, taller de periférico sur y telemando de energía e integrará el mando centralizado y los puestos de mando local. Finalmente, a los operadores se les capacitará continuamente para administrar el nuevo sistema de señalización con enclavamientos electrónicos. Toda la inversión que está realizando el Gobierno de Jalisco en este proyecto es para asegurar un transporte limpio, confortable, seguro y eficiente. Gobierno de Jalisco, siempre a la vanguardia para el bienestar de los ciudadanos.